La Universidad Mariana hace un homenaje y enaltece la valiosa labor de acompañamiento espiritual que lideró el padre Luis Arturo Apraes Caicedo en la institución durante los últimos 25 años, guiando a la comunidad universitaria y habilitando espacios para fomentar el encuentro con Dios. El reverendo padre Luis Arturo Apraes Caicedo nació en los Andes Sotomayor un primero de mayo en el hogar de Juanito y Lucila. En palabras de su familia, desde niño ya daba muestras de su integridad y carácter personal. Era un estudiante disciplinado y excelente deportista. A temprana edad descubrió su vocación de servicio y amor por la Iglesia Católica. Desde los tres años, un franciscano que siempre bajaba desde Tucres a estos pueblos de la cordillera, entraba a nuestra casa y él nos enseñaba a cantar, a rezar. Y desde allí creo que yo ya empecé a perfilarme. Un recuerdo de infancia muy, 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 muy marcado es respecto de mi profesión futura. A mí me preguntaban de pequeño, cinco o seis años, qué quería hacer cuando sea grande. Y yo decía, lego aunque sea. Me había aprendido eso. Y lego es un fraile. El fraile aunque sea. Y sí, vine a terminar el bachillerato al Colegio Seminario de Pasto. Y ahí se revitalizó la vocación. Entonces llegó el momento de mi ordenación sacerdotal, de manos de Monseñor Gustavo Martínez Frías. Era un obispo nuevo que llegó a las dioses de Ipiales. Yo me ordené para las dioses de Ipiales. Su carisma, entrega y estilo único de evangelización lo llevó a encontrarse con un valioso apostolado, los jóvenes de la Universidad Mariana. En el año 1995 ingresó como capellán de nuestra institución y en 1998 fue asignado como director de la Pastoral Universitaria. Muchas fueron las iniciativas lideradas por el padre Luis Arturo Abraes Caicedo. Experiencias de oración, encuentro de novios, misión universitaria, la sopita de los pobres, la paz tu cita, el movimiento juventud franciscana, los ministerios de música, conciertos de oración y canto, novenas, viacrucis y muchas otras iniciativas adaptadas a las necesidades de toda la comunidad educativa. Será recordado por ser un sacerdote según el corazón de Dios con profundos valores éticos y morales, por su calidad humana, vocación de servicio y por aportar a la construcción de sociedad inculcando ejemplarmente en sus labores cotidianas los principios cristianos. Padre Luis Arturo Abraes Caicedo, su recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones.